Esta competencia requiere de habilidad y cardio. El objetivo del juego es rescatar 6 piezas, 4 palos de bambú, una cuerda y una bolsa de acero. Con ellas deberán armar una mesa para posicionar la bola. El juego se inicia con los participantes cargando un pesado bidón de agua, saltando una serie de barras. Posteriormente deberán cruzar un largo equilibrio hasta llegar a una caja logística, donde deberán sacar uno a uno los elementos para llevarlos al inicio del juego. Una vez que trasladen todos los elementos al inicio del juego, deberán unirlos, formando una especie de mesa con los 4 palos, una cuerda y así posicionar la bola encima de dicha mesa. El primer participante que logre armar la estructura y posicionar la bola será el ganador de esta competencia. Reclutas, ¿listos? ¡Listos! Vamos a tomar posiciones. Muy bien, claro que sí, competencia individual, mayoritariamente masculina. También saludamos a Ángela, la representante femenina. ¿Estamos listos, caballeros? ¡Listos! Señorita, sí. Entonces, nos vamos. 3, 2, 1, ¡vámonos! Comienza esta, la segunda competencia individual, mayoritariamente masculina. Sumamos a Ángela. La primera fase es arrastrar el bidón, ahora el equilibrio está rápida. La competencia, el objetivo de la misma es ordenar cuatro varas de bambú junto a una bala de cañón. Y Félix Sumastre sorprendiendo en primera línea junto a Joe. Llegan definitivamente empatados en esta primera vuelta. Ahí va Sumastre, ahí va Bernal. Sumastre baja un poquito el ritmo, pero muy buena participación hasta el minuto. Dijo, vengo a destronar a las bestias heridas. Sumastre tiene que volver. Joe hasta el minuto sigue en la delantera. Está intensa la competencia. Por supuesto, todos de distinta manera tratando de hacer su mejor esfuerzo. Ya tiene Joe dos de las seis piezas. Es una carrera de largo aliento porque hay que mantener, por supuesto, la energía y la capacidad de mantener el ritmo. Sumastre que tuvo muy buen arranque, ahora va más calmo, más tranquilo. Por ahí viene también la representante femenina haciendo un muy buen papel. La señorita Grados, la recluta Grados, haciendo de las suyas también. Manteniéndose en la medianía de la competencia. Aquí vamos a ver efectivamente quién tiene buena condición física, quién mantiene el ritmo, quién no se ve agobiado por la carrera una y otra vez, una y otra vez. La verdad es que yo creo que los más estrategas van a ir a un ritmo que les permita llegar hasta la última instancia, mantener el aliento, el ritmo cardíaco. Aunque Joe ha dado buena muestra de lo que está hecho. Se sigue avanzando tranquila y manteniendo el primer lugar en la competencia, pero todavía falta un trecho. Y luego viene la situación de la motricidad fina. Tienen que armar con estas piezas un ejercicio que no va a ser simple. Algunos, más diestros, lo podrán resolver rápidamente. Esto puede marcar la diferencia en esta competencia. Viene Joe, ya viene con la cuerda. Solo le gustaría luego la bola de acero, señoras y señores. Es el más adelantado hasta el minuto. No más ricado lo del bidón. No sé cuánto pesa el bidón. Fabio también en segundo lugar. También viene ya trayendo la cuerda. Señoras y señores, se van definiendo hasta el minuto. Hasta el minuto. Repito, el primer y segundo lugar en esta competencia individual masculina. No, deberíamos sorprendernos con la ecuación de Joe, porque ya lo destacabas tú, Sergio. Un abanico de talentos como las manualidades. Así que tendería a sospechar que será Joe el que arme primero este como suerte de atril, ¿verdad? Donde va a tener que poner la bola. Vamos a ver qué tal le va, qué tan hábil es, porque a veces la presión te juega una mala pasada. Pico se instala en la tercera ubicación. Fabio viene definitivamente cojeando, pero ya está. Se instalan a armar. Bajo, armando, señores y señores, con los cuatro, con las cuatro varas de bambú. Más la cuerda y la pelota está cerca. Ahí está, señores y señores. Fabio también. Fabio, quien dijo que iba a ser una jugada estratégica, está peleando el primer lugar. Ahí está, ahí está. Tiene, tiene que lograr mantener en equilibrio la pelota y la estructura. Lo logra, señoras y señores. Es ahí. Tenemos ganadores. ¡Vamos, papitas! La competencia individual masculina más... ¡Y con la pata rota! ...de grado, señoras y señores. Llega en primer lugar Fabio a pesar de sus inseguridades y dolencias y se instala como el ganador de esta primera competencia, lo que lo define una vez más. Uno de los fuertes aquí en Palabra de Honor. Y mira, como lo primero que hace, aparte de celebrar, es ir a gritarle a Jo, porque la verdad es que ahí hay una rencilla entre estos dos españoles. ¡Pumma madre! Pero bueno, Jo también ya lo logra, sigue ahí en la lucha Mel. También vemos a Facundo, tratando de mantener el equilibrio, pero al parecer Mel ya sería quien lo consigue. Veamos, veamos, esperemos. Es Facundo, entonces, quien obtiene el tercer lugar, Mel todavía no lo logra, ahora sí. ¿Quién tiene el cuarto lugar? Muy bien. ¿Qué es lo que irá pasando con las postremerías de la competencia? Porque ahora lo que nos comienza a preocupar es quién será el último, quién tendrá que enfrentar un nuevo proceso de eliminación arrastrando a su compañero. Quien quedará sentenciado y deberá estar encerrado, ducharse con agua fría y además dormir mal. Está tratando de completar... A ver, Vico, al parecer lo consigue. Quinto lugar para Vico. Al lado de Vico, vemos a Sergio Rojas. Sergio Rojas, mira, parece que sí. Ya tiene la estructura armada. Si no se cae la bola. ¡Sergio Rojas, sexto lugar! Muy bien, está la competencia cerrada, entonces, entre Félix Sumastre frente a Ángela, pero por otro lado, ahí Marcianeke que viene en último lugar, después del peso. Ángela lo logra, es entonces el duelo en esta oportunidad. Marcianeke viene muy agotado por el guión, es difícil el peso para él. ¡Ven mis Perú! En términos competitivos, Marcianeke, pero Sumastre tiene ya las piezas ahí instaladas. Señoras y señores, qué difícil momento para Marcianeke, Sumastre está muy, 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 muy aventajado. Logrará instalar la bola, si lo logra, sería Marcianeke el último en la competencia. Señoras y señores, Sumastre lo logra y es Marcianeke quien tendrá que enfrentar junto a su novia un nuevo proceso de eliminación. Se han transformado en los nuevos sentenciados en esta semana de competencia en Palabra, Dorón. Ha concluido la segunda competencia individual en lo que va de esta aventura extrema conocida como Palabra de Honor, Lealtad o Tradición. Para cada uno de los participantes, más grande de los aplausos por el esfuerzo encomendado en este último desafío. El ganador, por supuesto, puede celebrar la tranquilidad de permanecer muy cómodo en competencia. El perdedor tendrá junto a su dupla que enfrentar un nuevo proceso de eliminación. Los aplausos en esta oportunidad son para Fabio Agostini. Gracias. El recluta se ha transformado más allá de las expectativas y de los cuestionamientos, incluso de las propias preocupaciones en el ganador de este juego. ¿Qué te parece, Fabio? Muy contento, la verdad. Pese a la lesión que tengo, que no es ninguna excusa como dicen algunos compañeros míos, para mi compatriota, aquí el señor Josué, que decía que no me había visto desde que empezó el programa, a ver si empieza a ver más con claridad esto para darte una lección. Y te regresa el mito de quién es Fabio Agostini aquí. Te saca 20 kilos para él coger la garrafa esa, no es nada. En lo físico te he ganado, lo que pasa es que me has fallado el montar la historieta esta de los palos. Recuerda que te perseguí. Pero bueno, voy a por la revancha. Recupérate la rodillita rápido para que no tengas más excusas, más llanto. Por tu bien, mejor que no me recuperes. Muchas gracias a celebrar, Fabio. Gracias, Carlita. A dejar tu nombre en alto. Pero también queremos destacar, aunque haya obtenido el último lugar, a Marcia Neque, quien lo dio todo, completó la prueba hasta el final. Y eso habla muy bien de este recluta. ¿Cómo estás ahora? Debiste recibir la atención de los paramédicos. Sí, estaba. En la competencia tuve varios obstáculos con el tema de mi cuerpo, para empezar los pesos que tenía que cargar. Problemas más, pero no lo puse de excusa, seguí dándolo al final. Y nada, así como también gané, me tocó perder alguna vez, ¿no? Tienes toda la razón. Matías, te quiero preguntar, ¿por qué decidiste de todas maneras armar el atril y dejar la bola encima? Porque no solamente gana el que llega primero. Súper aplaudible tu actuación y esperamos que las próximas veces te vaya mejor. Por ahora, enfrentar, como tú dices, el quedar sentenciado junto a Anaís, comenzar este proceso nuevamente de eliminación. Vamos a ver qué ocurre. Mucha fuerza para lo que viene. Muchas gracias, Marcia Neque. Sí, pues, es así. Será esta dupla la conformada por los reclutas Vilches y Muñoz, quienes tendrán que sumarse a los ya también nominados González y Opasso. Pero quiero destacar en esta oportunidad el desempeño de la recluta Grados, quien, a pesar de la dificultad, por supuesto, logró tener un cometido exitoso, no quedando sentenciada en esta oportunidad. ¿Cómo te sientes? Ay, casi le gana a Fabio, la verdad. Casi, por poquito nada más. Pero no, me siento muy contenta una vez más demostrando que puedo con todo y descansando ya de no estar sentenciada, por lo menos hasta ahora, ¿no? Así que mucho cuidado con estar nominándome, por favor. Ya vieron que puedo defenderme, no, mentira, mentira, muy bien, chicos. Igual todos me hicieron súper, súper un placer compartir este gran reto junto a ellos. Muy bien, también, ¿qué dirán ahora los cargalletas? Ah, Sergio Rojas, lo diste a todo y más. A pesar de que todos decían que ibas a perder, ¿cómo te sientes? Mira, la verdad me siento súper contento que a seguir rompiendo estos paradigmas, como digo yo, estoy contento de darme cuenta que, claro, yo también tenía el mismo prejuicio, que los músculos siempre iban a vencer y han sido mis propios compañeros que también me alientan. Por eso he encontrado a dos grandes referentes como es Vico, como es Fabio. Me gusta esa brisa europea que nos puede entregar una mayor amplitud en términos de la humanidad y decirle a Félix Sumastre que nunca hay que cupir al cielo porque si no, los resultados son como el del día de hoy. Fallaron, de hecho, en el vaticinio. No resultaste perdido. No me alegro que hayan fallado. Yo no les voy a desear que se vayan, que nos tengamos que ir cuando nos tengamos que ir. Jamás patearía a alguien cuando lo vea en el suelo porque me gusta hacerlo a manos limpias y cara a cara. Así que mi deseo es que continuemos todos los que tengamos que continuar y demos el mejor espectáculo para la gente en sus casas. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los presentes. Junto a Carla nos emociona verlos entregar todo de sí. Y esta aventura solo recién comienza. Hay mucho más por delante. Por ahora los invitamos a descansar dentro de lo posible al reformatorio. Sabemos que no son unas vacaciones, pero por lo menos un descanso durante algunos minutos. Gracias a todos.